Amigos, esta es una pared pequeña de 100 capas de cartón Y esta es una pared gigante de 100 capas de cartón Y el primero a atravesar su pared, gana La única manera que voy a escapar es a través de esta tonta pared y está tan gruesa Johnny, ¿cuál es la primera herramienta? Nada Tienes tus puños Nada Nada La primera herramienta no es nada, entonces voy a darle puñetazos Ey, eso hizo daño Uh, buen uso de tus codos ¿Y cómo piensan que voy a superar esto? ¿Por qué me gustaría saber? Déjame salir Ey, Cris ¿Qué? Estoy atrapado Yo también Atrapado en una caja de detracción Cada capa es realmente 1, 2, 3 Técnicamente es una pared de 300 capas Lo que intentaré hacer es crear un agujero grande, así Así que puedo pasar por la pared fácilmente ¿Sabes? Solo progreso es lo que importa Poco a poco, eso es lo que queremos ver Con este ritmo vas a salir con la barba gris Oh, mejor me burro Tengo que atravesar por lo menos una capa con mi puño La buena cosa con mi caja es que tengo todo ese espacio Pues miren Mientras Jeff probablemente esté siendo claustrofóbico Wow, miren todo el progreso que he hecho Ey, capa número 1 Atravesamos la primera capa ¿Qué pasa en la caja de Jeffrey? Se voló la mente Eso es lo que pasa cuando te ponen en la caja pequeño Ey, esa técnica me sirve bien Nueva herramienta Uh, ¿qué es eso? Un martillo chiquito ¿Qué haría con esta tonta cosa? Me dieron un martillo pequeñito Wow ¿Puedes creer eso? ¿Sabes qué? Eso me va a ir al pasar por la próxima capa ¿Piensas que Jeff está bien? Probablemente ya se enloquece Eso no hace nada Wow Que cool Eres tigro Ah, sí, eso Pienso que atravesé la primera capa No te preocupes, Johnny Te voy a liberar Ya, vamos Oh, ¿qué es esto? Qué tonta cosa es ¿No es una herramienta? Acaban de tirar algo en mi caja ¿Qué es esta cosa? Oh, es un disfraz Y no es una herramienta Es una cabeza de caballo No sé cómo esto me va a ayudar Pero me la pondrá de todos modos Ok, no puedo respirar en esta cosa Y me dieron pues unis de caballo ¿Pero qué hago con estas? Supongo que me dará la fuerza de un caballo o algo Así que puedo darle solo un puñetazo para romper otra vez la pared Estoy engordando como un tomate ¿Qué? ¡Hey, Chris! Dime ¿Cuántas capas atravesaste? Dos, casi tres Eh, está bueno No estoy tan lejos ¿Por qué me puse esta cosa ridícula? Estúpido, solo para que se pulen de mí Pero encontré una herramienta Mire esto Au ¿Por qué todo me duele? Este martillo pesta ¿Un tostador, en serio? ¿Qué haré con esto? Y ahora para hacer tostades de cartón Oh, está roto Uh, intentaré así ¿O qué quieres detrás? Espera, no termito el sabor, ¿verdad? Sí, sí es Ah, puchica Has destrozado ese tostador ¿Debo enchufarlo o no? Solo quiero una herramienta rayada, pero solo me dan estas cosas bobas Jeffrey, ¿cómo te va? Sufro mucho Eso es lo que me encantó oír ¿Seguro que estará bien? ¿Pueden atenderle, por favor? Avísenme cómo está en los comentarios Es como si fuera un bebé pasando por el canal de parto Y tengo que darle puñetazos para atravesar ¿Qué era eso? ¿Gafas? ¿En serio? Bueno, ¿me dan gafas protectores? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me dan un arma? Tipo, me pensaba si me dan otra cosa inútil Me dieron un arma Es una pistola CO2 de perdigones Bailámanos ya, ahora hagamos daño ¡Wow! Fíjense Ya está vacío ¡Ay, cielos! Allá suena como si Chris fuese Rambo ¿Cómo pueden ver? Este arma hizo menos daño que ese martillo chiquito Tengo una idea mejor ¿En serio? ¡Oh, lo rompiste! Solo le pegué tres veces ¡Oh, eso sirve bien! ¡Ay! ¿En serio? Literal, cada herramienta que he usado en el separece he quebrado ¿Eh? ¿Qué pasa? El caos Creo que voy a poner a este tipo al lado ¿Por qué todavía llevo estas? ¿Está bien? En lugar de disparar el arma, la usaré para pegar ¡Pues, gana bien! ¡Eso! Voy a quitar todo esto Fíjate, bro Esta competición va a ser más difícil de lo que pensé Yo convido para escapar Y Jeff contra su salud mental ¡Ay, rayos! ¿Unde qué? Un sartén Muchas gracias Oh, me dieron un poquititito sartén Oh, se hace daño Podría matar a un zombi con esto ¿Pero una pared de cartón? Eso no lo sé ¡Todos, ¿quién detrás? Con cualquier otro youtuber, la pared se acabaría a este punto ¡Ey! Pasó por casi doce capas O tal vez más como tres Podemos cocinar el huevo ahora Oh, ey ¡Wow, Magi! ¿Ahora me dan un manchete? Este ¿O es algún tipo manchete? Este de verdad va a cambiar el juego Pero, wow, debo tener cuidado Esto es lo que quiero Ahora tengo un manchete Yo tengo suficiente espacio aquí Pero, Jeff, no tengo ni idea de cómo lo va a usar ¡Funciona! ¡Está funcionando! Voy a intentar dar un poco de forma a mi agujero Bro, este manchete apesta La pared está rompiendo todas las herramientas Cortando el cartón Oh, vaya Bueno, voy a usar el sartén como martillo Y este Voy a pegarlo así Y ahora, cortar a través de todo Tenemos un progreso aquí Bueno, dale Una capa Dos capas Tres capas Pensé que este mechete realmente sería mi boleto de oro Y corté mucho, pero el problema es que este cartón es tan grueso ¡Ey, Jeffrey! ¿Cómo? Acabo de atravesar cinco capas en un segundo ¿Qué? ¿En cuál capa estás vos? Como cuarenta Mentiroso Es broma No estás Me pone tan cansado por solo tener muy poco espacio para moverme Ahora todo mi cuerpo me duele Mis deditos me duelen y la cabeza y quiero llorar ¡Quiero llorar! Sí, nunca se rinde Ah, está bueno Una hacha Esta cambia todo Diría que me preocupo un poco por las herramientas que están tirando la caja desde arriba ¿Sabes? ¿Cómo eso? Oh Bueno Pues Fíjate, es un hacha ¿Dónde está el fin? Necesito almuerzo Una hamburguesa O aún Una tostada De tostador ¿Qué tostador, Chris? ¿Qué tostador? Justo quite este gran pedazo Si Jeffrey me gana Voy a estar muy sorprendido Sería bueno conseguir una herramienta eléctrica Lo presiento Una capa a la vez, bebé Una capa a la vez Escúchale, no sé cómo Jeff tiene tanta energía Cómo no le desgastó ¡Ey, Chris! ¿Qué? Vos apestas Tú apestas más ¿Qué tan lejos estás? Pasé por casi la mitad Ah, voy a perder Bro, ¿dónde estás? Como un dieciséisavo ¿Un dieciséisavo? Oh, me dan una motosiera pequeña Aleluya, esto va a cambiar el juego Esta cosa es legítima Oye, ¿y suena eso? ¿En la cara de Jeff? Oh, sí ¡Sí! Una herramienta Aquí vamos, baby Es broma Disculpa ¡Esta es ensamo! Suena que Chris está progresando mucho No sé si voy a ganar esto ¿Cómo me veo? ¡Bien! Ya listo Oh, Dios mío Atravesaremos en un instante Funciona súper bien ¡Bum! Mira este gran pedazo Vámonos, baby Fuera de aquí Funciona súper bien Dos capas a la vez Fíjense ahí Fíjense ahí Esa es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas a la vez Por alguna razón estar boca arriba me ayuda mucho Jeff está usando su moto si era sin parar Entonces yo dejo de jugar Veo la luz ¿Dónde? Aquí, si miras Hay una rendija por el centro No puedes armarse diez capas Debes darte prisa, Jeffrey Una ida más con la motocera va a hacerlo ¡Liberarnos, Chris! Veo la luz Estamos tan cerca No voy a ser vencido por solo tres capas Lo hice Escapé Johnny, ya atravesamos ¡Woo! Lo hicimos Lo hicimos, Johnny Escapamos Vamos a decirle al perdedor que perdió ¡Otra capa! Oye, Jeff ¿Qué? ¡No! ¿Te das cuenta que este lado está abierto? Bro, wow, atravesaste Sí, finalmente Eso estaba bien difícil Wow, buen agujero Estoy impresionado Me alegra que sea fuera de esta caja No me importa si perdí Pues parece que Jeff es el ganador Oh, espera No es Esperamos que disfrutaran este video Suscríbete y hasta pronto